Bueno, vamos con Daniel Bisoño. Resulta que Daniel Bisoño habló sobre su supuesta relación amorosa, ¿no? Lo hemos visto en los últimos meses estar muy pegado a un chico que lleva a todos lados, que lleva obras de teatro, que lleva conciertos. Él se llama Charlie Moreno. Y pues ha habido tantos rumores de que es la nueva conquista de Daniel. Siempre se ha dicho que a Daniel le gustan jóvenes, ¿no? Que le gustan mucho más jóvenes que él. En este caso creo que le dobla la edad al buen Charlie. Y durante una fiesta de Yerimoa, Daniel Bisoño se mostró más dispuesto a responder preguntas a la prensa. En una entrevista con Eden Dorantes describió a Charlie como su amigo fiel. Esta ambigüedad ha generado especulaciones, pero lo que realmente importa pues es la felicidad del buen Bisoño. Vamos juntos a todas partes, estamos muy contentos y felices, fue lo que dijo Daniel Bisoño. Y bueno, la amistad de Charlie y de Daniel no es un mero capricho del destino. Ambos se conocen hace aproximadamente seis años, lo que sugiere una conexión profunda que ha evolucionado con el tiempo. Y durante el tiempo que Daniel estuvo muy mal de salud, Charlie fue uno de los que estuvo más al pendiente. Entonces Daniel dice que es su amigo fiel, el buen Charlie, y que están muy felices. Esa fue la respuesta que le dio a Eden Dorantes. Estamos felices. Y se nota porque en cada foto que les toman a cada lugar que van, Daniel se ve como rozagante. Sí, y oye, en la semana pasada Chisme No Like dijo que la ex esposa de Daniel, es decir, la madre de su hija Micaela, no le ha permitido a Daniel salir del clóset. A ella. Porque ella tiene una relación ya con una chica y no le ha permitido. No, no entiendo por qué le tiene que pedir permiso a Daniel Bisoño y no entiendo qué tendría que afectar. Ella no es una figura pública. Ella puede hacer y deshacer de su vida lo que quiera. Si a él le importan la cuestión de marcas o algo así, pues a ella no. O sea, yo no veo por qué le tendría que prohibir eso. Pues no creo que le importen mucho las marcas porque anda del tingo al tango con diferentes personas. No, y además, o sea, si es por la chamaca Micaela, pero si Micaela siempre va con ellos dos, con Charlie y con Daniel. Entonces yo no entiendo. La verdad es que creo en la fuente, porque Chisme No Like nos demostró con el tiempo que todo lo que ha dicho Daniel es verdad. Porque todo lo que llegaron a decir de tiene esto, va a pasar esto, acá es enojado, acá es todo. Tú te acuerdas que todo se fue confirmando, o sea, tienen muy buenas fuentes cerca de Daniel. Yo no sé quiénes sean, pero tienen informantes muy, muy directos. Y entonces por eso es que yo quiero creer que entonces este Cristina, que así se llama la ex esposa, pues a lo mejor si es parte de la diversidad, pero que Daniel no le permite externarlo. Pues entonces se casaron de común acuerdo, no? Ya sabes que hay muchos matrimonios arreglados, arreglados por ellos mismos, claro, que tienen algún secretito que no quieren que se sepa y dicen, pues órale, algo nos identifica, unámonos. Por conveniencia, no? Sí, por conveniencia a él le convenía también la imagen hetero del programa, no? Y pero pues como que ninguno de los dos ya con el tiempo pudo sostener la la mentira, la mentira, Elena Sánchez. Hola, Elena, muchas gracias, saludos. No saben qué feliz siento de verlos. Muchas gracias, Elena. Gracias, Orlando. Muchas gracias. Dice ya de la encuesta faltó nada, ya que esta temporada no merece ser vista. La pasada por lo menos era divertida y esta que está colmada de comediantes, entre comillas, no hace bueno. Mira, tienes razón, eh? Fíjate que esa parte no la había analizado. Sí, es cierto, hay mucho comediante. Está Mayito, está Arat, está La Loba, está el propio Adler Marcelo. Todos son, se dedican a la comedia de cierta manera y no está haciendo divertida la casa. Es que siempre se ha dicho que los comediantes son son medio oscuros, no? Son los peores en su vida diaria, cotidiana. Exacto. Y no son divertidos como como todo mundo cree. No, bueno, estas personas lo que menos tienes, tienen que ser divertidos. Yo creo que no hay ninguno que sea divertido, que digas, ay, lo voy a ver porque me pone de buenas. No, no hay ninguno. O la voy a ver porque me pone de buenas. La más relajada, pero no es chistosa, es Karime. Mariana también es comediante. Ay, Mariana también. Tiene chamuco. Y gomita. Y gomita. La gomita, la payasa, pero la payasa, la gomita de repente si está de buenas, siempre trae una sonrisa. Sí, sí, gomita no, 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 no. Fue la primera. Bueno, no sé si ya estamos en el tema de la casa, pero fue la primera que, bueno, que la casa se. La casa siempre es tema. Fue la primera y creo que la, no, no fue la única, fue la primera en felicitar a Mario cuando regresó. Sí, porque se llevaba bien con él de toda la vida, porque trabajó con él. En multimedios. Exacto. Adrián también y no estaba ahí en la fila. No, pero es que Adrián ya sacó su lado perverso. Ya el fin de semana le dijo, este, quiero que te vayas a la Verge. ¿A poco? Le dijo a Mario. ¿Y de dónde cae a la Verge? Bueno. Oye, vamos con Ángela Aguilar. Continúan los rumores de que Ángela Aguilar está embarazada. Así como lo escuchan. A pesar de que hace unos días la cacharon fumando, pues podría estar embarazada aún fumando. Y es que hay una virgen que ella usa en el cuello y habría revelado que sí está embarazada. Ángela Aguilar presumió una medalla en sus historias de Instagram, pero los seguidores de la pareja aseguran que lleva a la virgen de la dulce espera, confirmando que está embarazada de Cristian Nodal. Ah, ok. Desde que la boda de Ángela y Cristian se dio tan apresuradamente, todo mundo dijo qué está pasando, ¿no? O sea, ¿cuál es la necesidad? Muchos pensamos que es por la cuestión de limpiar imagen, pero pareciera que no. Que al parecer sí le vendieron la exclusiva a la revista Hola y que pronto lo dirán. Y es que esta medalla de la virgen habría confirmado toda esta cuestión. En un breve video, Ángela mostró en acercamiento y con una foto especial la medalla que tiene de una virgen y que ahora lleva colgando en el cuello. Según la información, esta medalla que mostró Ángela podría ser la confirmación de estar embarazada. Es la virgen de la dulce espera o la patrona de las embarazadas. Fíjate, yo no conocía esa virgen. Qué bonito. Para todo hay virgen. Sí, para todo. Que si la virgen del Metro Hidalgo, que si la virgen de Hornos, que si la virgen de no sé qué. Aquí, ¿cuál es la virgen de San Lorenzo? Es San Lorenzo. Es San Lorenzo. Es Santo. Santo. Santo, Santo. Sí, sí, sí. Y la virgencita de Guajuares o cómo es. Es que aquí somos muy devotos a San Lorenzo y a San Judas. Ah. Son las dos iglesias en las que más hay este, ¿cómo se dice? Fe, de alguna manera, la virgen de Guadalupe está en la catedral, en el centro. Es que hay muchas vírgenes, pero la virgen de Guadalupe. Sí. Mira, la virgen de Quilá, la virgen de aquí en México, ¿no? Sí. La virgen de los frijoles que dice. Ah, esa es muy poderosa. Esa es muy poderosa de veras, ¿eh? Y entonces, ¿por qué estaba? Ah, pues a lo mejor agarró el cigarro y fumó y dijo, pues, para despistar al enemigo que se aguante el niño. Pues sí, en una de esas, ¿verdad? Pues sí, para que no digan. Oye, este, ¿cuál dices tú el otro día el alma del basurero? El ánima del basurero. Eso, ¿qué es eso? Eso sí existe. Ajá. Cuando se te pierde algo, le pides al ánima del basurero y así lo encuentras. ¿A poco? Ah, y lo hubiéramos dicho el otro día al Edwin, se le andaban perdiendo las llaves. Se le perdieron las llaves del carro. Falta de confianza. Anota, Edwin. ¿Cómo tiene que decir? Ánima del basurero. ¿Pero cuál es la oración o qué? Ah, no, pues no sé tanto. O sea, tienes que decir, ánima del basurero, por favor, este, encontrar y encontrar las llaves. Tengo que desenterrar a mis ancestros para pedirles la oración. Bueno, en Google no estará. A ver, si vas a decir una cosa. Dila completa, Jesús Ibarra. Ah, no, pues evítenme la fatiga, oigan. A ver, ¿quién se les perdió algo y lo encontraron gracias a la oración? Con el ánima del basurero. Al ánima del basurero. Órale. A ver, por aquí tiene que haber. A mí se me perdió la dignidad. La encontraré. No, eso ni con el ánima del basurero, ni con el ánima del barranco. Ya dice Edwin que ya, que ya lo anotó. Ya lo anotó, ya, ok. Ya lo está anotando para la otra, a ver si se le pierde algo, lo anotó. ¿Cómo ves? Eso está muy bien. Oigan, vayan dándole me gusta al programa. Por supuesto, nos ayuda muchísimo cuando le dan me gusta, cuando comparten, cuando... A ver, la encuesta. Dátela. Ay, Alex, la encuesta. Dátela, Jesús. ¿Qué te provoca, Adrián Marcelo? Lo tengo que decir. Sí, dilo. Coraje, felicidad o rabia. A mí me provoca, yo cuando lo estaba viendo anoche, así se me hacía la manita, así, si lo tuviera enfrente. ¿Te acuerdas de doña Florinda con el... ¿A quién le pegaba a don Ramón? Oye, fíjate que eso se me pasa a mucha gente. ¿Sí? O sea, te lo juro. Sí, como... Ayer... Bueno. Ayer yo escribí en X algunos mensajes sobre Adrián Marcelo y la mayoría de los mensajes decían eso, que le generaba darle unas cachetadas. Sí, 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 unas anglosirrecciones ahí. Sí, sí, sí. No seas estúpido. No seas... Sí, 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 dan ganas de decir muchas cosas. Me provoca asco, dicen por acá. Bueno. Es el villano de la temporada. Vamos a recordar este verano. Yo creo que no había habido un villano tan mal, tan odiado como Adrián Marcelo. No, creo que nunca había pasado en la franquicia de Big Brother nunca. Y en la tercera semana menos. No. Yo recuerdo, o sea, yo fui muy fan de los Big Brother, tanto de Desconocidos como los VIP. No, nunca pasó esto. Hubo Big Brother muy divertidos, o sea, llegaban a pasar algunos altercados. Bueno, pero... La Manola ahí... Hablando de... Hablando de villanos. Ajá. Azalia, que fue la primera, la célebre, ¿no? Sí. Fue la primera en todo, también fue la primera lady de... De ahí vienen todas las demás. Azalia. Mira, en sí dicen aquí un villano. No, Paco Pizaña en Survivor. Ah, sí. Sí. Sí, sí generaba un poco la misma. Bueno, la bruja, ahí la bruja, la bruja era odiadísima. Alejandra. Sí. En Survivor, en esa misma temporada. Ajá. Fernando Alonso en la isla. También. Fernando Alonso en la isla, sí era... Era desesperado. Pero fíjate, odiábamos a Sergio Mayer y es un niño de pecho comparado con Adrián. Niño de pecho. ¿A poco no? Sí, o sea, no, no, no se compara, la verdad. No, 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 están años luz. Por lo menos en el... Estoy hablando del programa, allá afuera, pues ya, un año... Exacto, a lo mejor fuera del programa es más malo, pero, pero este, Adrián Marcelo... Oye, que por cierto, creo que, bueno, ahora que está este Mayer en la isla, que no quiere que le digan abuelo. Tata. Allá no. No. Que allá no. Eso era de Televisa. Eso solo era del Team Infiano. Oye, es como Max, como Shanique, ¿no? A mí no me, a mí me pregúntenme lo que quieran, menos cuántos años tengo. Exacto. Oye, que se acaba de ir a ofrecerle una disculpa a esta Anel Noreña, ya, o sea, Shanique no va, no le va a alcanzar la vida, no le va a alcanzar la vida para pedirle disculpas a todos los que tiene que... Ya fue y también con Anel, y Anel le dice, es que yo nunca te dije eso. No, sí, yo, yo lo... Dice, a lo mejor lo conté mal, dice Shanique, dice, a lo mejor lo conté mal de que José José siempre andaba tan borracho que, pues, no podía consumar el amor, ¿no? Bueno, pero para no poder, sí tuvo dos retos, bueno, tres. Tres. Que sepamos. Sí, porque cuente, Manuel José. Ahí anda otro, ahí anda otro que, bueno, siempre se ha dicho que solo de verlo, ¿no? Y de oírlo. Vos canta mejor que cualquiera de sus hijos. Canta mejor que cualquiera de los tres oficiales hijos de José José. Entonces, pues, Shanique, ahí casi también se le arrodilla a Anel Noreña. ¿Cómo ves? Así que... ¿Y qué le dijo a Anel? No, que lo que quiere es que se disculpe y que diga que mintió. Ajá, que diga que mintió, lo que quería de Marco Antonio Regino. Ahora, mi Shanique Berman como que la siento medio empoderada, no sé si porque se siente muy de... Muy apoyada por la gente, porque también, ¿sabes a quién se le puso las patadas? Y yo digo, no, no hagas eso, es muy peligroso. A Leti Calderón. También le dijo algo. Volvió a remeter contra Leti Calderón. Oigan, pero Leti, acuérdense que le vio con un cepillo traca, traca, y luego la desmayó a Shanique. Pues yo digo, Shanique, Shanique. O sea, mi Leti Calderón es brava. Ajá. Es brava, aguas, aguas. Oye, hablando de gente brava o no brava. Resulta que Anita Alvarado... Ay, la verdad es que qué pena todo lo que le ha pasado a Anita Alvarado con este sujeto, este señor, ¿no? No sé, creo que le queda grande el nombre. Este señorcito. Ajá, Alex Caffey, ¿no? Por hoy lo mencionaremos porque la verdad es que me parece que lo que le ha pasado los últimos años con este papá, no sé cómo llamarlo, este, a ver, ellos estaban juntos primero en el programa de Maxine, ¿no? Ya después él salió peleado, como de todos lados, y luego estuvieron mucho tiempo en Sale el Sol, ¿no? Sí. Donde lo terminaron, a él primero lo mandaron a descansar a su casa por un comentario muy desafortunado que hizo sobre Nacho Lozano. Nacho es consentido de imagen televisión, el comentario no venía ni al caso, y este... Y entonces ahí lo castigan, y después él se hace el digno y dice, no, ya no quiero volver, ya no voy a volver al programa, ¿no? Eso es lo que sucedió. Y a raíz de eso, le agarró como un odio a Anita, y todo el tiempo la está atacando, y todo el tiempo le ha puesto apodos. Y además, este, este odio lo distribuye con sus colaboradores o la gente que trabaja con él, y ellos también se encargan de aventarle hate a Anita. Y entonces todo el tiempo la están atacando, todo el tiempo están diciendo mentiras, y ahora resulta que él, ¿te acuerdas que una vez fue a Multimedios y se puso ahí a lloriquear que porque Maxine le hacía menos, que porque él venía de bajos recursos y que Maxine lo había humillado, ¿te acuerdas? Sí, y recuerdo perfecto que la cosa fue que cuando, no sé si fue cierto, ¿verdad? Pero, eh, cierto mentira, pero Shanique cuando lo conoció comía... Maxine. Manique, Maxine, comía con manteca o algo así, o sea, algo muy despectivo. Ajá, según él. Y ya que después tú ya habías subido y ya... Que chopeaba chilindrinas. Ándale, algo así. Ajá, yo lo conocí cuando chopeaba chilindrinas, dijo Maxine. Y entonces para él, uy, bueno, fue una cosa muy ofensiva y que no sé qué. Y entonces ahora salió en uno de sus videos diciendo que Ana María Alvarado se había burlado de su mamá, de los zapatos que usaba su mamá, y que era una cosa que él no podía con eso, ¿no? Y Ana María Alvarado sale y se defiende, que a mí se me hace que le va a poner una orden de restricción, como se la puso mi tía Lucía Méndez, ¿no? Que lo hizo que se disculpara frente a una cámara, ¿recuerdas? Sí, claro. La tía Lucía, muy bien ella, ¿no? Y desde entonces no ha vuelto a hablar de Lucía Méndez. No, pues no, no, no. Yo creo que se le caen los dientes si se habla mal de mi tía, ¿no? Y entonces Ana María creo que le va a hacer lo mismo, le va a poner una restricción porque ella está harta de que le invente, porque dice Anita, a ver, si tanta bronca tenías conmigo y tanto te dolió ese comentario, ¿por qué cuando volvimos a trabajar juntos en Sale el Sol no me lo dijiste, ¿no? ¿Por qué no me encaraste? Te llevabas mal con Gustavo Adolfo, dijo Ana María, te llevabas mal con Joana Vegaviestro y conmigo te llevabas bien. Entonces yo no estoy entendiendo en qué parte, ¿no? Dices tú que yo hablaba mal de tu mamá. O sea, sí, por ejemplo, Jesús, si alguien habla muy feo de tu mamá, según, y te toca trabajar con esa persona, ¿te vas a llevar increíble con esa persona? No, pues claro que no. Pero entonces qué incongruente que a los dos años después de que ya trabajaste con ella, tú ahora sí dices, no, pero fíjate que yo la odiaba por lo que se burlaba de mi mamá. Y luego trabajamos y entonces fuimos los grandes amigos, pero ahora como ya no trabajamos juntos, entonces volvió el odio. Exacto, entonces ella dice que es mitómano, que ya, ya se le, ya está enfermo de mentiras y que además dicen no conozco a su mamá, nunca le he visto, no sé qué zapatos usa, no sé por qué tendría que burlar. Y fíjate que yo me acordé de un detallito. Yo digo, tú te, tú lloras ante la cámara y dices que pobrecito de tu mamá, pobrecita de tu mamá, porque se burlan de no sé qué, pero no hay un video de él ofreciéndole zapatos regalados a los chacales. Ah, eso dicen. Bueno, y también lo que Anita dice es que, pues él le ha dicho a Anita la más bobita, Anita la más tontista, estupidita, y ella también es una madre, tiene hijos. Exacto. Él sí está ofendiendo a una madre. Claro, hasta lenteja le ha dicho. Le ha dicho de todo, le ha ofendido todo, lleva años ofendiéndola. O sea, de verdad, mil respetos para Anita, ¿eh? Porque yo le aguanté una a ese señor y vine y lo encaré aquí. Pero Anita lleva años, qué paciencia, qué tolerancia. Es una dama, es una dama porque le ha aguantado muchas ofensas. Y una campaña que trae junto con su equipo de trabajo en contra de Ana María Alvarado. Ojalá y si le ponga restricción, ¿no? Porque a él lo que más le duele y lo que más así le asusta es una demanda. Porque no tiene con qué solventar una demanda de este tipo, ¿no? Sabe que la va a perder. Exactamente. Entonces, ojalá y Anita le ponga un estate quieto porque creo que lo merece. Todos hemos sido testigos porque esto es público. Como a través de columnas, a través de videos, a través de mensajes, la ha insultado durante años. Mi respeto es para ella y qué temple y qué tolerancia. Pero pues llegó el día. Llegó el día. Muy bien, Anita. Pues ya que andan los juzgados, ¿no? Y aprovechando. Ay, también tengo aquí una garrapata picándome. ¿Cuál de todas? Ah, pues sí. Ya que Anita andan los juzgados. Sí, pues anda con lo de Maxine resolviendo. Sí, es cierto, pues ya. Pues ahí en combo. Hasta ya se les cuento el abogado. Ay, se me subió una cucaracha. Sí. Mi Anita. Tú muy bien, Anita. Dice Abigail. A Abigail. Hola, Sarán. Hola, Abigail. Y nos manda superchat. Todos se unieron. Hacen lo que Adrián Marcelo les dice porque tienen muchos seguidores y ese fue su error. Por eso les perjudicó. Sí, 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 sí. Sí, pues creen que Adrián Marcelo está fuertísimo afuera, ¿no? Y Adrián Marcelo dice que la loba y así se la llevan, pero no sale la fuerza, según ellos, de ese cuarto. Exacto. Cuando, bueno. No tiene idea. Si supieran. No tiene idea. El que se va a enterar ahora es el potro, ¿no? Sí. De quien andaba. Bienvenido a la realidad. Fuera del hoyo, como dicen por ahí. Sí, es que primero era equipo mar y dijo, ay, no. Sí. Nada que verían, pues mejor me voy con los fuertes, se fue a tierra y trácatela. Pues un poco generacional, ¿no? Ajá. Como que buscó ser un poco más generacional y más influencers al asunto. Ándale. Y ese fue su error. Y el otro tonto también, el Xi'an, Xi'ong, también cuando salga va a decir, ay, yo me pude haber ido del cuarto mar y nada. Bueno, vamos a empezar porque hay mucha información. Y bueno, regresó Yolanda Andrade a su programa de televisión, lo cual es una gran noticia. Es una noticia que, por supuesto, en este espacio festejamos muchísimo después de un tiempo de verla mal de salud, de ver que no había esa recuperación, que no estaba al 100%, después de muchos rumores de que si era esto, que si era por aquello, cosas un poco del pensamiento mágico, del pensamiento real y de todo. Finalmente, Yolanda se está recuperando. La pudimos ver en el programa de ayer de Monse y Joe, en donde estuvieron de invitados. Estaba Alicia Villarreal y bueno, además, yo he estado viendo que ella, Yolanda, está grabando. Afortunadamente, ya no trae parche tampoco. Ya tiene sus dos ojos descubiertos. Sigue usando lentes y yo creo que seguirá usando lentes para protegerse durante, yo creo que ya siempre, porque obviamente las luces de televisión son muy complicadas siempre. Aunque no tengas ninguna enfermedad, el estar ya expuesto a esas luces constantemente te pueden dañar, ¿no? Más una persona que tiene constantes dolores de cabeza, que tiene estos problemas, por supuesto. Y seguramente, mira, hay cosas tan sencillas como lo que me acaban de detectar a mí, ojo seco. Ya me dijeron que las gotas son de por vida. Sí, seguramente Yolanda Andrade seguirá un tratamiento de por vida para los ojos, como los lentes, como gotas. Exacto. Te vas a ver qué más. Afortunadamente ya no trae el parche, ¿no? Eso quiere decir que algo bien está, que tiene sus dos ojitos ya que iban sanando. Ojos hermosos ahora sí descubiertos. Sí, a mí me da mucha, mucha felicidad verla bien. Vi sus historias de Instagram, donde la vi contenta modelando allí un vestuario que le regaló su hermana. Ella bromea mucho con el staff y yo veo por cómo se lleva con el staff y cómo reaccionan ellos. Es que la quieren mucho, ¿eh? Ella tiene muy buena relación con el staff. Sí, pues seguramente también en estos días, en estos meses que le ha pasado mal, pues también la han, la han extrañado cuando no ha estado, la han apapachado cuando está y seguramente pues la, la consienten mucho. Exactamente. Entonces, pues la verdad es que qué gozadera verla recuperándose, qué gozadera verla nuevamente sonreír, verla feliz. A mí, a mí, este, de verdad me llena el corazón de poderles platicar porque yo siento que sí vivió un, un momento, un, un tiempo muy difícil, muy complicado y siempre suena un cliché, pero, pero es un cliché muy cierto y por algo es cliché que sin salud, ¿qué haces? No, no, pues es la mayor, es la mayor, este, posesión que puedes tener. Tu mayor fortaleza. Puede ser millonario, millonaria, multimillonario y si no tienes la salud, pues, ¿cómo lo disfrutas? Y nos referimos a todo tipo de salud, ¿eh? Porque, por ejemplo, el otro día estaba viendo el, eh, a un, este, a un hijo de un empresario que contaba su vida de una manera tan oscura y uno puede pensar, ay, pero si él tiene la vida resuelta, tiene mucho dinero desde que nació, bababa, sí, pero también, pero no tiene la salud mental. No, no. Y entonces, al no tener salud mental, ya hay un problema, ¿no? Igual, en el caso de, de, de Joe, era, era salud física, era un problema físico el que tenía y, y de, y de qué le servía, ¿no? Entonces, ahora yo la veo y, y le va a pasar lo mismo que he visto yo que le ha pasado a una Edith Márquez o a personas que han estado delicadas de salud. Revaloras todo, replanteas todo, ¿no? Y seguramente a los que nos están escuchando y que en algún momento han tenido un problema de salud o han vivido, porque también la gente que vive al lado de una persona enferma lo sufre y, y te replanteas tantas cosas y te reinventas en tantas cosas porque dices, a ver, o sea, esto es prioridad, esta es mi mayor fortaleza. Bendiciones a Yolanda Andrade que siga esa buena racha de salud, claro. Sí, y nos da un gusto verla de regreso en su programa de, de televisión que sabemos que lo, que lo disfruta mucho porque esa dupla lleva tantos años, ¿no? Ajá. Es una dupla tan exitosa, es una dupla, pues ya, uno de los programas más longevos de la televisión están haciendo, ¿eh? Ajá. O sea, es, a lo mejor han cambiado de nombre, pero el programa sigue siendo el mismo. Fíjate que son precursoras también de, de, de los influencers y los blogueros de viajes, porque Yolanda y Monserrat fueron las primeras en la televisión mexicana, obviamente, antes del YouTube. Sí. De presentar viajes y qué pasaba en esos viajes. Yo creo que de ahí tomaron la idea muchos que ahora están como Alan por el mundo, Luisito Comunica. Claro. Y tantos y tantos que ahora existen. Sí, porque en esa época, cuando surge el primer programa que hacen ellas dos, que es Las Hijas de la Madre Tierra, no existían esos programas tan orgánicos. Todo era acartonado, todo era muy falsito. Raúl Velasco lo hacía en los ochentas, pero muy, como dices, acartonado. Muy acartonado como, como este, como, como anuncio de agencia de viajes. Voy a ir a Oaxaca y voy a ir a ver los bailes regionales y la, la comida cultural, la gastronomía. Y voy a hablar con el presidente municipal a que me venda su próxima candidatura, presentándome a su pueblo perfecto. Pero las hijas de la Madre Tierra llegaron a romperla, ¿no? En México sí, porque en Estados Unidos, yo me recuerdo fuera de serie, que era con Sofía Vergara. Ah, ándale. Ese fue uno de los, pero en Estados Unidos, en Univision, pero en México. También Don Francisco viajaba mucho, cámara viajera se llamaba. Pero las hijas de la Madre Tierra vienen a darle otro sentido, porque aparte ellas se grababan. Esta era, esta era la gran diferencia. Fuera de serie, era un programa donde llevaban su camarógrafo. Aquí, como tú lo dices, era al estilo YouTube, era al estilo Alan por el mundo de vamos a grabarnos. Sí, y todos estos que te estoy mencionando, Don Francisco, Raúl Velasco y todos, eran contratados por los gobiernos. Sí. Entonces, obviamente, no podían hablar mal del lugar. No podían, ay, esta calle no me gusta porque tiene este defecto. Ay, esta comida, pues me hizo daño. Ay, esto no. Pues a mí Monserrat hasta le mordieron un dedo. Le mocharon un dedo. Le mochó un dedo. La parte de un dedo. Una leona, ¿no? Creo. O sea, han hecho cosas bien padres y a veces siento que no se les da ese valor. Pero es uno de los programas más longevos que existen en México. Como tremendas fueron las revelaciones de Gustavo Loza, este director y productor de series y de cine, sobre todo de la serie 40 y 20, ¿no? Ajá. Donde está el Burro Van Ranking. Pues bueno, él fue a una entrevista con Mariana Ochoa, en donde reveló las razones del por qué el Burro Van Ranking fue castigado de Televisa. Van a escuchar esta tremenda nota. Lo que sí es un hecho es que se pidió un aumento de sueldo de parte de los actores. O sea, si iban a cobrar más. O sea, ganaron los actores. A ver, no. Bueno, primero los corrieron. Llegaron a un punto medio. Lo que sucedió con el Burro, porque yo estaba ahí presente, le habla a un alto ejecutivo de Televisa, que no voy a decir el nombre porque... Que no, no, no. Porque... Porque es políticamente incorrecto. Porque Alejandro Benítez se podía sentir ofendido. Entonces, para negociar ahí las lanas y demás. Ya, bicho burro, no mames, ya acepta, no sé qué. Y entonces al Burro se le ocurre hacerle una broma. Este... Y no, no le cayó nada bien. A Benítez, la broma del Burro. La broma del Burro. Este... Hijo, se va. Se va, este güey. Y entonces se enfrió todo y se quedó, no sé, o sea, estos meses, muchos meses, se quedó ahí todo tenso. Y entonces de pronto se cancela a cuarenta y veinte y se queda sin trabajo el Burro y demás. El Burro y todo el equipo. Y luego yo ya en su momento habló con... Pero decían que no, que es que como que habían hecho complot y entonces como que nadie va a aceptar. Si no, no suben el suelo. No, o sea, ¿sabes qué pasa realmente? Porque... No, no, lo corren por... Yo voy a eso, el mundo no lo sabe. Eso no me lo sabía y estaba más que aceptado. Dime algo que no sepa. Exacto. No, lo que pasa es... A ver, entonces, sí se armó este complot que fue de los actores de cuarenta y veinte, donde pedían más dinero de sueldo. Todos se pusieron de acuerdo y dijeron, si hacemos montón y todos lo pedimos, nos van a aumentar el sueldo a todos. Creo que esto pasó en Estados Unidos con Friends, ¿no? Que hubo una unión y de tal manera que a todos al final de la... En la última temporada, todos ganaban un millón de dólares por capítulo. Un poco similar el unirse como equipo y decir, queremos más dinero, ¿no? A lo mejor no unificar, pero sí queremos más dinero. Y el Burro Van Ranking le hace una broma a un alto ejecutivo, que es Alejandro Benítez de Televisa. La broma no le gusta y entonces la serie se para por no sé cuánto tiempo y el trabajo del Burro, mucho más. Y el trabajo de todos los que estaban ahí, porque estaba Mauricio Garza, estaba Michel González, estaba... Rodríguez. Michel Rodríguez, estaba Mariana... No, Mónica Huarte. Mónica Huarte. Mónica Huarte, varias. Varias, sí. Sí, entonces... Personalidades. Pues afectó a todo un equipo. Luego estos chistecitos. Yo no entiendo por qué estos chabos rucos como el Burro, como Facundo... Siempre tratan a Adal Ramones, siempre tratan de ser muy chistosos. Y llega un momento en el que ya no son chistosos, porque ya es como... Señor, ya, su chiste ya no me... No, 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 no. O sea, mejor cambiemos de tema, o sea, porque al final de cuentas son ejecutivos. Y obviamente estaban hablando algo serio que tenía que ver con los sueldos, ¿no? Sí, sí, sí. Y se llevó entre las patas los sueldos y el trabajo de mucha gente. Nomás por un chistecillo. ¿Quién sabe qué tan pesado fue el chiste? ¿Habrá sido de su exesposa, Anet Kuburú? Sí. Alejandro estuvo casado. Ah, claro. Casado por Anet Kuburú. Quizá por ahí va la cosa. Puede ser, ¿eh? Sí. O de la nota que siempre están diciendo de Andrea Legarreta. Ajá. Era una de esas y ese fue el chistecito que le hizo el Burro. Ándale. ¿Y no le pareció? Sí, a lo mejor el chiste estaba diciendo algo verdadero, pero entre broma y broma. Y dice, no, pues te vas, mi Burro. A lo mejor le dijo, ay, estoy especulando, ¿eh? Porque para que le haya molestado tiene que haber sido fuerte. A lo mejor le dijo, este, ah, como no soy la Legarreta no me pagas más. O una cosa así, ¿eh? Porque si fue tan pesado como para que Alejandro Benítez reaccionara negativamente, el chiste fue de mal gusto. Sí, pues sí. Y no hay una nota más de mal gusto que relaciona Alejandro Benítez con el tema Anet Kuburu, Andrea Legarreta, definitivamente. Pero bueno, ahí está. Ahora vamos, ah, tenemos un super chat, ¿no? Tenemos varios super chat de Abigail Olazarán. Dice, sí, que se largue Adrián Marcelo. Jesús de Veracruz. Jesús de Veracruz. Gracias, Abigail. Dice la encuesta que la familia de Adrián Marcelo debe sacarlo de la casa de los famosos. Sí, dice el 89% y no. Dice el 11%, más de mil, casi dos mil votos. ¡Qué fuerte! Y luego dice por aquí Juan Gerino. Hola, Juanito. Hola, Juan. Vieron que ayer mi flor rubio casi se nos va de la impresión porque no podían apaciguarse Gabo y Analu, pues. Se puso buena la chisma. Sí, sí, sí me tocó ver ese plancito. Yo lo vi, yo lo vi. Este, y lo que pasa es que ya creo que desde el día anterior traían un pleito, ¿no? Yo sigo pensando lo mismo sobre Gabo. O sea, me parece que sus formas son súper violentas. Es un hombre muy violento. Le dijo mentirosa. Pero a gritos. Le dijo mentirosa y le dijo reprimida o como ardida. No, este. Resentida, algo así. Resentida. Ajá. Le dijo, estás resentida. Este, era un tema justo de la academia, ¿no? Ajá. Donde cada uno tenía una postura diferente, pero, pero él es a veces muy básico para defender si se defiende mucho a gritos, ¿no? Ajá. Bueno, recordemos esos gritos que le pegó a su rumi, ¿no? Que ese video que se volvió viral, donde retaba a una mujer trans a golpes, ¿no? Y le dijo macho a macho. Sí, le decía, eres vato. ¿Te acuerdas? O sea, él es un hombre muy violento. Es un hombre que necesitaría, este, siento yo, este, ayuda. O le urge ayuda, porque lo hace ahí. Yo lo dije la vez pasada y lo sigo diciendo, me parece que no le suma a Flor Rubio, al contrario, ¿no? A lo mejor le suma controversia por un momento, pero siento que tarde o temprano va a seguir cometiendo estos errores garrafales, ¿no? Porque este es un error. Realmente yo sentí y Analu amenazó con abandonar en la transición. Si este me sigue insultando, yo me voy. Sí, porque le decía, es que esa no es la manera y obviamente es una mujer que además trae una historia, una historia muy lamentable de maltrato que evidentemente no te va a permitir ni un no, ni un sí en el tono en que él se lo dijo. Y eso se me hace muy bien, porque habrá gente que esté del lado de Gabriel, pero a mí me parece que cuando una mujer o un hombre han sufrido violencia en el pasado, ¿no? Y abuso, evidentemente sus sus límites son distintos a los demás. Es decir, ellos obviamente a la primera tienen que voltear y decir no, 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 a mí no me violentes, ¿no? A mí no me descalifiques, a mí no me a mí no me maltrates y menos públicamente en una transmisión. Ahora, aunque Flor Rubio les dice, porque si vi el pedacito donde Flor les dice este oigan, yo soy aquí la moderadora, pues sí, Flor, entonces yo creo que Flor tendría que ser más contundente de marcar el respeto de Gabriel a sus compañeros. Pero como que sí se nota que está del lado de Gabriel, porque no le dice, oye, le acabas de decir mentirosa en mi programa, aquí no hay mentirosos. ¿Y sabes por qué? ¿Por qué? Yo siento que este rollo se viene arrastrando de la controversia de Burrita Burrona, que ahí todo mundo se puso del lado de Analu, y todos en contra de Flor y Gabriel, y yo noté que desde esa controversia Flor sí estaba molesta con Analu. Con Analu. Ajá, y entonces desde mi punto de vista, al menos como yo lo vi, ¿no? Ajá. Y sobre todo yo siempre lo he dicho, mi Flor Rubio, a quien estimo, me parece que si ella también viene de una historia, de un hombre que la violentó con sus palabras, tendría que defender más a las mujeres. Y el día de ayer, ¿les guste o no?, este señor violentó a Analu al gritarle, porque no dio un punto de vista, gritó. No, y aparte le puso calificativos, como dijo ella, le puso ardida, resentida. Bueno, esa palabra viene a colación por la academia, ¿no? Claro. Porque pues, como no ganó, este señor cree que... A lo que se refiere. A lo que se refiere. A de que está resentida con Héctor Martínez, el director. Y ella le dice, él duró dos semanas, él abandonó la dirección de la academia. El que quería mucho era el papá de Lisette. Dijo, el director emergente, que todos lo vimos, fue Willy Gutiérrez. Ajá. Extraordinario maestro y padre de nuestra hermosa Lisette, ¿no? Y entonces, ella, Analu, dice, ese fue mi director, no fue Héctor Martínez. Y lo deja muy claro, ¿no? Entonces, es por eso le dice resentida, pero se lo dijo a gritos y se lo dijo de un modo espantoso. Y ahí Flor, ¿por qué no marca el... Ok, eres la moderadora, entonces pone en su lugar a Gabriel, porque le está faltando el respeto a su compañera. Ajá, discúlpate, Gabriel, o algo así, ¿no? Y a lo mejor habrá quien diga, no, pero es que tú te peleaste con Gabriel. Sí, pero sí también, cuando la gente tiene razón, lo puedo venir a decir. Y puedo decir, ¿sabes qué? Gabriel esta vez tiene la razón, no me cae bien, pero tiene la razón. Y en este caso no la tiene, ¿cómo la va a tener? Pues no. ¿Cómo la va a tener? No, porque ella en ningún momento le dice ningún calificativo. Es que ella no se había metido con él. No. Ella estaba dando un punto de vista, si checan, ella da un punto de vista sobre Héctor Martínez. Y él lo toma personal. Y entonces él le dice... Lo que pasa es que tú eres una resentida. Exacto. Es que no recuerdo la palabra exacta que le dijo. Ella estaba defendiendo sus puntos de vista. Desde mi perspectiva, Ana Lu es muy inteligente y sabe exponer sus opiniones de una manera muy contundente, ¿no? Obvio, como norteña, como lo norteña que es, es directa, directa. Y eso a veces a la gente no le gusta, ¿no? Pero en el caso de Gabriel, yo siento que se ha vuelto un compañero tóxico, ¿no? Que el día anterior ya la había violentado también, por una diferencia de opinión de Bárbara de Regil. Y también ya le había dado adjetivos calificativos. Entonces yo siento que Ana Lu está harta de que el señor le ponga esos adjetivos. Es que es normal que llegue un momento en el que llegas a esas... Entonces, bueno, Ana Lu, ojalá tu jefa te defienda. Porque siento que hace falta que ahí te defienda, Flor. Sí, que hoy te pidan disculpas todos y de rodillas. Como Shanique. Hasta Joel que no estaba metido en el... Ay, mi huelito es un amor. Es que Joel es paz. Ajá. Además de que es un súper profesional, un súper reportero. No se metió, así como... Es paz. Así como Karime viendo el mundo arder en la casa de los famosos, que nomás ve cómo se pelean. Y ella no se mete también. Él no se mete. O él dijo, ni más. Ajá. Neutral. No, huelito, que aparte sí lo conozco y lo hemos tenido en este programa, huelito es lo máximo. O sea, huelito es uno de los mejores reporteros que hay de la fuente de espectáculos en este país. Y luego estaban comentando, digo, ya entrados en el chisme, también fue la controversia de la academia, ¿no? De cómo los críticos tienen un papel protagónico y antes no lo tenían. Ese es el adjetivo, bueno, el argumento, la polémica. Y Analu defendía que antes no, que antes cada quien hacía su chamba y no eran protagonistas. Y Gabo estaba aferrado a que siempre han sido protagonistas. Y no es cierto. No es cierto. No es cierto. Las dos primeras generaciones que fueron muy, muy exitosas, los críticos eran, para empezar, era gente que no tenía un personaje. Iban y venían. Iban y venían. Estuvo este Amparo Rubín, la compositora, la tía de Erick Rubín. Sí. Estuvo, había este, Jess Cervantes. Hasta un amigo mío de TV Azteca estuvo ahí. Ajá. Un ejecutivo, ¿no? Sí, un ejecutivo. Ese Gavito solo estuvo una vez. O sea, cambiaban mucho y realmente los consejos que daban eran muy padres. Y en la Academia 3 empiezan los personajes Lolita y Gavito, ¿no? Y ahí ya se cambia todo, pero las dos primeras generaciones, que son las que alcanzan treinta y tantos puntos de rating y cuarenta puntos, no necesitaron jueces rudos. Hasta Gavito estuvo en la primera y no pegó. Una sola vez y la gente lo rechazó. Y le dijeron, no, ahora le dijo cosas muy feas a Alejandro, al alumno Alejandro. Pero era cuando no era políticamente correcto dentro de la Academia, digo yo, este, atacar a los alumnos y atacarse entre ellos. Claro. Bueno, pues ya era cosa de cada programa. Y ahí fue donde le gritó mentirosa. Ahí fue donde le gritó mentirosa, 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 mentirosa. Es horrible que te digan en tu propio programa mentirosa. Que yo te viniera a decir, eres un mentiroso, estás mintiendo con tu nota, mentiroso, mentirosa. Es horrible, o sea, entonces, ¿en qué momento son equipo? Pues sí. Puede haber diferencias de opinión, pero no defiendes tu argumento así. Periodista, decirle mentirosa y que tu jefa no diga, oye, ella no es mentirosa. Y lo que siempre saca de que él es un reportero de calle y ella solo se sienta a dar una opinión, pues mucho más válido que ella de opiniones mucho más interesantes e inteligentes, ¿no? Ajá. Sin necesidad de. Pero aparte ella estuvo en la Academia. Además. Ella sabe de qué está hablando. Y tiene muchos amigos académicos y está muy relacionada con ese mundo porque de ahí salió. O sea, ahí estuvo Analu. ¿Quién más puede? No, qué bárbaro, qué bárbaro. No, muy mal, ¿eh? Muy mal. Pero yo creo que ahí sí, y lo hago como crítica constructiva. Ahora, y vayan, y si se lo van a decir a los dos, no importa porque por algo lo estamos haciendo público, pero digan las cosas como las estamos diciendo. Es una crítica constructiva a lo que está pasando ahí en la pantalla. Ajá. Yo no me estoy metiendo ni con el físico de nadie, ¿no? Ni nada por el físico. Ah, porque luego la respuesta que va a haber del otro lado va a ser atacarnos a nosotros con el físico. O sea, si se van a defender argumentos que se defiendan. Pero ayer, a los ojos de todos, en un programa de YouTube se le faltó al respeto a una compañera y se le faltó al respeto a una mujer, ¿no? Entonces. Y a su profesión, ¿no? Aguas. Aguas. Porque ahí. Tienen en duda su, su ética, su profesión y su credibilidad. Exactamente. Aguas con eso, yo digo. Pero bueno. Oye, porque justo fue el tema de Héctor Martínez. Ajá. Que se quejó en, con los alumnos, ¿no? Ajá. Él se queja de que no le están dando su lugar. Que, o sea, que es como el último al que le aplauden. El director es el malo. Porque como se peleó. Ah, va a llorar con los alumnos. ¿Te acuerdas que se peleó con Lolita y con esta Espinosa Paz? Sí, como no, el domingo. Ajá. Entonces, él, bajo este argumento, pues como que deja ver que más bien en la producción de la academia, que ahorita es de Andrés Tobar, como que no le está dando un valor a él o una importancia. Yo no sé qué es lo que quiere Héctor Martínez. O sea, ¿quiere mandar todo? Yo creo que vio que Adrián Marcelo está en los cuernos de la luna con su maldad en el otro canal y dijo, a mí no me va a hacer sombra este vato. Que dijo, es hora. Es hora de sacar las uñas. Ajá. La revancha de don Héctor Martínez. Ahí les va. Y sí. Y sí. Pero siento que no tiene los suficientes argumentos. Siento que su postura es... Porque aparte aquí, desde el día uno, cuando empezó la academia, lo que dijimos en este programa fue que los modos, la forma de operar como director, está anticuada. Está basada en... Obsoleta. Está basada, y das de cuenta, como la maestra Canuta en los reglazos. Ajá. O sea, en el que tienes que insultar, tienes que llevarlos al límite de sus emociones, supuestamente para sacar lo mejor de ellos. Y esas son ideas del pasado. Son ideas que ya no aplican en 2024. Decirle a alguien, es que, a ver, grita que eres el mejor. Ah, eso sí, qué famoso, eh. Oye, llegué a ir a algún curso de superación y soy ganada. Te quedas sin garganta y no, no, no es cierto. Exacto. Repetir las cosas no te va a funcionar. No, no basta con repetir las cosas. Tiene que ver con métodos y tiene que ver con ejecutar las cosas, no nada más con decirlas. Imagínate. Con gritárselas aquí, ¿sabe quién? Si no, ahorita te echas una plana de algo y ya eres, ¿no? Ajá. O sea, ya eres. Soy maravilloso, soy maravilloso. No, esto, esto es mucho más profundo. Esto, esto tiene que ver con muchas cosas, hasta terapia psicológica. O sea, es una serie de cosas que. A mí lo único que sí me ha funcionado es el qué bonito soy, cómo me quiero. Ah, de Paco Staley. Me lo canto todos los días y ven, qué feliz soy. Qué ridículo eres. Mentiroso. 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 Pues no se le va a hacer. Seguimos amando a Adrián Marcelo. Oye, si quiere figurar, como que dice, pues es que. Que anda figuroso, anda figuroso. En el otro patio están como muy bravos y mira, todo mundo habla de ellos y acá, ¿por qué no? Exacto. Mentiroso. Ay, ya. Tenemos un programón, así que no le vayan a cambiar. Está increíble las notas. Está buenísimo. Va a arder con todo lo que vamos a comentar. Y bueno, vamos a iniciar con Ángela Aguilar, que al parecer, pues no tiene una buena relación con su cuñada. Eso es lo que se comenta en diferentes medios de comunicación. La nota del periódico El Universal dice, hermana de Cristian Nodal, no sigue a Ángela Aguilar en redes, pero sí a Casu, así como lo escuchan. Después de la boda que vimos, pues los internautas han estado investigando cómo son los vínculos familiares en este momento. Y es que, a pesar de que esta aparente frialdad en las redes sociales, Ángela Aguilar sí forma parte del grupo de seguidores de Amelie, lo que añade otra capa a esta historia. Amelie es la hermana, digo, la hermana, este, ¿cómo se dice? Sí, la hermana de Nodal, ¿no? ¿Así se llama? ¿O quién es Amelie? A ver, espérate. Este, o no, sí, Amelie, que no sigue supuestamente a Ángela Aguilar. Ahora, mira, Amelie Nodal se llama. Ella es también igual de Sonora, es una figura que ha optado por mantener un perfil bajo en redes sociales. La joven cuenta con más de 300 mil seguidores, o sea, sí, la sigue mucha gente. Y, este, y según lo que comentan en su cuenta de Instagram, sigue a Casu, que bueno, viene siendo, pues, evidentemente, Casu nunca dejará de tener un lugar importante en la familia Nodal. ¿Por qué? Porque es la madre de la hija de Cristian. O sea, a ella, de alguna manera, con ella van a tener un vínculo para siempre, ¿no? Y, entonces, parece que sigue a Casu, pero que no sigue a Ángela, y que no hay imágenes de ellas juntas, y que parece que no hay convivencia, a pesar de que Ángela parece que sí la sigue. Ok. ¿Cómo ves? Le va a regañar Nodal, le va a decir, oye, ¿cómo no sigues a mi vieja, a mi morra? Bueno, ya no es su morra, ahora sí es su esposa, pues, síguela, Mala. Sobre todo que todo lo que hagan ahorita, como en estas dos familias, como que se presta, ¿no? No, más bien todo lo que... A malas interpretaciones. Exacto, todo lo que hagan, o dejen de hacer o no hagan, en este caso, seguir a Ángela. ¿Qué por qué la tendría que seguir? O sea, si le cae mal o algo, pues, entre familias también hay con quién te llevas y con quién no. ¿Tú sigues a todos tus cuñadas, cuñados? No, yo me la paso bloqueando familia. Ay, Dios mío, ok. No, pero sí, o sea, podrían no seguirse y a lo mejor cuando se ven, cordialmente se saludan. Exacto. Probablemente. No sabemos qué bronquillas tienen entre ellas. El que se haya casado con su carnal no quiere decir que sean de piquiscolis. Pues sí, exactamente. Ahora, tiene su propia carrera, ¿eh? No depende de Nodal, así como, ay, la voy a seguir porque, pues, como, dependo de Nodal. No, no, no. Dependo de Cristian, no, pues, tiene sus seguidores y es, pues, influencer, ¿no? Ajá, exactamente. Alguien con más de 300 mil seguidores ya se considera influencer porque lo que diga, pues, en alguna que otra persona de sus 300 mil seguidores tendrá importancia y hasta la van a seguir. Y es curioso, ¿no? Cómo de repente los familiares de los famosos también consiguen convertirse en figuras, ¿no? Lo hemos hablado con las mamás, pero ahora parece que también hay hermanas, ¿no? Que tienen muchos seguidores y que se vuelven, como de alguna manera, figuras, ¿no? O sea, por ejemplo, la hermana de Gala Montes también ha estado dando entrevistas. La mamá de Gala Montes ya es una estrella del chisme también. Ajá, por supuesto. Entonces, en este caso, yo la verdad no conocía a la hermana de Cristian Nodal. Este, no, no sabía de su existencia, pero mira, también tiene sus seguidores y tiene su fandom, como quien dice, ¿no? Pues sí, claro, tiene su propia identidad, digamos, y su propia manera de vivir. No es como que, ay, tengo que quedar bien con Nodalito, con Cristiancito, porque si no, no me va a invitar a estas vacaciones o a este lugar, ¿no? Como que tiene su propia independencia. Entonces, mira, yo lo que sí creo es que Ángela no está embarazada. Ya ves que siempre están los rumores de que sí por la medallita, que sí, no sé qué. Yo siento que ya ha pasado tanto tiempo que se dice que está embarazada que ya tendría que notarse el embarazo, ¿no? Porque ya ha pasado, según yo, desde mayo se está diciendo que está embarazada. Es decir, junio, julio y agosto ya tendría cuatro a cinco meses de embarazo, según las cuentas. Porque para que ya se supiera en mayo ya tendría que tener dos meses de embarazo, un mes y medio. Entonces, ahorita tendría que tener cinco y ya a los cinco meses regularmente se nota. Y no, yo no la veo embarazada. Físicamente no se ve como una mujer embarazada. Creo que más bien han sido muchos, muchos rumores. Por lo tanto, quiere decir que tal vez el matrimonio, como se ha mencionado, venga, pero desde que le tiene que dar un lugar públicamente. No tanto que esté embarazada y que se hayan casado por eso, sino más bien están exigiendo que le den un lugar de ella es tu esposa, ¿no? No va a ser la otra. Lo que pasa es que viene de una familia muy tradicional. Sí. Y andaba con Nodal por todo el mundo. Entonces el papá de haber dicho o no, van a decir que ya sabes. Entonces te casas o te casas. Aparte de la le estaba afectando a la imagen en su carrera, no? La roba maridos le estaban diciendo. Entonces ahora ya no es la roba maridos. Ahora ya es la esposa. Sí, cambia totalmente la percepción. Sí, entonces pues ya casadísima. Parece que no embarazada, pero bueno, yo creo que también a través del tiempo se irán haciendo los lazos familiares, no? Si a lo mejor ahorita no se lleva tan cool con su cuñada, a lo mejor es cuestión de tiempo y pronto las veremos en imágenes o no o no. A lo mejor nunca se llevan de amiguis y simplemente se respetarán, no? Capaz que ni eso le es capaz que se llevan de desgraciada, mi hermano. Pues ya. Yo quería caso. Nunca nos imaginamos, por ejemplo, cuando se divorció Lucerito. Nunca nos imaginamos que su suegra la aborrecía. Ay, pero bueno, pues ya la con la suegra es diferente. Las suegras, hay muchas suegras. No generalizo porque no me gusta generalizar, pero hay muchas suegras que son son villanas, son malas. Sí, y en el caso. Y hay muchas nueras que también, o sea, no nada más de aquí para allá, sino de allá para acá también. Pues siempre se dijo que, por ejemplo, la señora Lucero León tampoco es que adoraba a Mijares, o sea, que también tenía como ahí como sus reservas, sobre todo que Mijares le llevaba tantos años a Lucero. Y como que eso nunca le pareció, como que siempre lo vio como como ya un señor en comparación a ella, que era una joven, como que nunca, nunca terminaron de ser y dicen que todo el matrimonio fue como de como de llevárselas más o menos bien, pero más que mal que bien. ¿Cómo ves? Pues bueno, felizmente divorciados. Exacto. Oli, dice Juanito a secas. Oli, Juanito, saludos. Recuerde que nos pueden apoyar con su me gusta en este momento, nos pueden ayudar muchísimo con ese me gusta, además de votar en la encuesta, de compartir este video en nuestras plataformas digitales, porque pues estamos aquí con toda la actitud para traer la información. Así es. Sole, Soledad, desde Argentina. Mira que ahorita que hablábamos de Kazú, ¿cómo están las cosas allá con Kazú y Sole? ¿Qué cuentan? Ya volvió a la música, ¿no? Bueno, me encanta verlos. Por fin llegué a tiempo, dice Roger. Flor, muchas gracias, mi Flor. Saludos, saludos a Alexis, saludos a todo mundo. Ahí los iré leyendo poco a poco. Bueno, y Alicia Villarreal ahora está a punto del divorcio. Según lo que se sabe, pues ahora sí que esta ya es la definitiva y está de alguna manera un poco cansada de ciertas infidelidades que ha tenido Cruz Martínez a lo largo de los años. Ella parece, según la información que circula, ha perdonado en otras ocasiones a Cruz, pero en esta ocasión no. Este, hay dos supuestas relaciones, hay la, han vinculado una chava venezolana que luego salió y dijo, no es cierto, yo no tengo nada que ver, me están manchando mi carrera, yo ni, no tengo nada que ver sentimentalmente con, con Cruz, Cruz simplemente me está haciendo un disco y yo no tengo nada que ver. Pero aseguran que realmente quien anda con, con Cruz Martínez de esta manera extramarital es otra mujer y que Alicia ya lo sabe y Alicia está a unos días de dar una conferencia de prensa para anunciar su divorcio. Aprovechará, va a presentar un tercer sencillo de su nuevo disco y ahí va a abordar el tema y va a decir que se está divorciando. Este, como la vimos en entrevistas que dio, por ejemplo, con Gustavo Adolfo Infante, donde ella, pues sí, lo dijo abiertamente, ya tenía la información de que las cosas no estaban bien, de que le estaba poniendo el cuerno y que entonces ella simplemente se estaba esperando a terminar esa parte de entrevistas que tenía que hacer para regresar a Monterrey y poner las cosas en su lugar. Ahora, a mí me ha llamado mucho la atención las redes sociales de Alicia, en las redes sociales de Alicia, en Instagram que ella maneja, ella todo el tiempo está publicando todo lo de que tiene que ver con estos rumores de Cruz Martínez. O sea, todo lo que ha dicho, todo lo avala, todo, todo lo que ha dicho en entrevistas lo vuelve a subir en sus redes, lo que dicen de, de, de ella lo vuelve a subir en sus redes, es decir, está avalando que está, que está en proceso. Pues es que ella lo ha dicho, ¿no? Se lo ha, se lo ha dicho a diferentes, a diferentes periodistas, a diferentes medios que, pues está en el proceso. Sí, ya hasta le preguntaron, por ejemplo, a Dulce, la cantante que comparte escenario con ella en Grandiosas, ya le preguntaron que qué, qué opina sobre este tema y ella dijo, pues Alicia puede, puede vivir sola y ser feliz sola, o sea, no necesita Cruz, ¿no? Y efectivamente, mejor que no le pregunten a Dulce porque va a decir cómo compró la casa, o si es rentada, o si no tiene. Pues sí, ya es que me tichona la tía, la tía agria. Ah, vive en el Infonavit. Entonces, bueno, Alicia Villarreal, sí, sí se va a divorciar, parece que es una cuestión de días, creo que mañana se presenta en Zacatecas. Mañana es 15 de agosto, no, 16 de agosto, va a estar en, ah, no, no está aquí anunciada. Según dicen en Zacatecas, y ahí dará una rueda de prensa, este, creo que es una, es una presentación de Grandiosas, la que tiene, y ahí va a decir, sí, me estoy divorciando, estamos en proceso, pero te digo que lo que más me ha llamado la atención son sus redes sociales, porque en sus redes sociales todo lo que publica en historias tiene que ver con la separación. No, no, no publica nada de que, que desayuné. Te juro que no. Todo es de Alicia en, de primera mano hablando de eso, Alicia hablando en una entrevista de eso, Alicia hablando de la infidelidad, Alicia hablando. O sea, yo lo que creo también es que Alicia siempre ha sabido manejar muy bien estos temas, y yo creo que dice, ¿sabes qué? Pues a monetizar. Otra vez a monetizar el, a monetizar el divorcio, ¿no? Ya lo monetizó una, ah, con la canción, claro. Claro. Y entonces ahora viene este divorcio con Cruz Martínez. Bueno. Ajá, pero que no es la chica venezolana, eso sí, hay que decirlo, no es ella. Ya se, está acabando su tour 20, 24, 28 de septiembre en Monterrey. Ah, mira. ¿Qué tal? De septiembre. 28 de septiembre. Sí. Va a estar en Anaheim, en Santa Rosa, en Houston, Dallas, Corpus Christi. Va a Guadalajara, creo, ¿no? Bueno, noviembre. Son añadidos, porque aquí en la oficial oficial no, no. Sí, ha ido agregando. Ha ido agregando, porque va a estar hasta en el auditorio el año que va. El próximo año. Con el mismo tour, ¿o ya es? Sí, es el mismo. Ah, lo alargó. Sí, este disco todavía no lo lanza, es que el disco no sale todavía, se llama Donde Todo Comenzó. Entonces ahí va a anunciar su divorcio. Sí, va a sacar el tercer sencillo del disco. Ya. El disco creo que son 10 temas la primera parte y otros 10. No será otra, la continuación de Te Quedó Grande. ¿Una estrategia? La continua, es la segunda parte. Sí, pues, imagínate, ahorita debe andar muy dolida, porque aparte que te pongan el cuerno públicamente, que se sepa públicamente, debe ser duro. Vean, si por aquí no habían pasado y no se habían decidido, suscríbanse a este canal, activen la campanita para que les notifique cuando estamos subiendo un nuevo video, o también síganos en Instagram, en Alejandro Z Radio 1, también están los donativos directos al canal, aquí está. Y bueno, ahí son las formas de comunicación. Oye, por cierto, ya en una semana, en Juárez, vamos a estar de fiesta, porque se va a realizar el Juan Gabrielísimo, que es este festival que se hace durante 10 días, con diferentes actividades, obviamente todas relacionadas con Juan Gabriel. Pero en esta ocasión hay algo muy especial, y es que para todos los que empiezan a visitar Ciudad Juárez, van a tener una atracción, van a tener una cosa más que les va a llamar su atención, que es el Museo Juan Gabriel. El Museo Juan Gabriel se va a inaugurar, se va a estrenar y se van a abrir sus puertas el próximo viernes 23 de agosto. Y van a ser 10 días de pura fiesta, qué callejoneadas, qué desfiles, qué carreras, qué imitadores, qué conciertos sinfónicos, está poniendo... Edith Márquez, para cerrar con un broche de oro, y como dices tú, otro atractivo más para la ciudad, para que vengan a visitarnos. Yo creo que la jugada maestra que le faltaba a la ciudad, la casa de Juan Gabriel, abre sus puertas. Sí, porque bueno, tú dices Ciudad Juárez y automáticamente se te viene a la mente Juan Gabriel, ¿no? Y obviamente los que llegan a venir a la ciudad por alguna razón, a visitar a su familia, un trámite, o porque quieren conocer la ciudad, van y visitan la casa por fuera. Pero ahora va a ser por dentro, es el museo. Visita obligada por fuera, yo tengo familiares que han venido, amigos y todo, y pues lo primero son los burritos, vamos a conocer los famosos burritos, y lo segundo, así casi casi, la casa de Juan Gabriel. Sí, y esta última parte de agosto va a estar muy interesante, porque bueno, además viene María José, que no tiene que ver con Juan Gabriel, pero viene María José a un concierto, viene Luis Miguel, este, justo cuando está el Juan Gabrielísimo, también Luis Miguel va a estar en Juárez. Este, y viene, como dices tú, Edith Márquez. Es una semana espectacular para la ciudad, vienen muchos famosos, Luis Miguel. Luis Miguel. Y se abre la casa de Juan Gabriel, que es lo más llamativo. Estamos acreditando, estamos buscando la acreditación para traerles la info, para traerles imágenes de lo que esté sucediendo, los diferentes eventos que haya, que queremos tener un tour como, pues, como prensa, que nos van a dar un tour al interior del museo para venir y contarles y traerles la mayor cantidad de información a ustedes, y sobre todo, pues, esta plataforma que es internacional, porque nos ven en todas partes del mundo. Así es, y Juan Gabriel está adorado en todo el mundo, me atrevería a decir también. Sí, para los que nos ven en Estados Unidos, que son nuestros paisas, este, y que no pueden venir ahorita, nosotros les vamos a llevar la info a través de nuestra pantalla. A los que nos ven fuera de México, también que aman a Juan Gabriel, en Colombia amaban muchísimo a Juan Gabriel. Sí, a ver quiénes van a venir, levanten la mano, quiénes vienen, no en esta ocasión a lo mejor, pero a un viajecito planeado. Claro, que se les está antojando, ¿no? O sea, Juárez está empezando con esto a ser una cuestión más turística, porque es importante lo que va a suceder. Juan Gabriel es el ícono musical más importante, ¿no? El cantautor más importante durante 70 años, yo digo, ¿no? O si no es que más. 70 años desde que nació. O sea, no siento que haya sido alguien como cantautor tan importante y tan longevo, porque, por ejemplo, hubo otros que se murieron más, que se murieron jóvenes, ¿no? Y entonces Juan Gabriel logró tener una carrera muy amplia. Yo hubiera querido ir a un concierto de Juanga, pero no pude, dice Sophie Lopes. ¿Tú lo viste alguna vez? No. ¿No? No, no, no. ¿Cómo crees? Si eres de Juárez. Te lo juro que no. Qué cosa, ¿verdad? No te lo creo. Qué cosa tan absurda. No ibas a ir cuando venía, cuando... Tenía varias, o sea, varias veces estuve a punto de... Y por alguna u otra razón, nunca podía. Una cosa muy peculiar, este... Ya te digo, sí lo vi. Y de la mañana justo estaba platicando con un amigo sobre Colombia y me estaba contando que en Bogotá hay un lugar que creo, si estoy cayendo en un error, discúlpenme, se llama Teatlón, que es un lugar muy grande donde hay diferentes tipos de música en diferentes zonas, es un antro muy grande con diferentes zonas y hay una donde pura música de Juan Gabriel en Bogotá. O sea, es que Juan Gabriel traspasó fronteras, evidentemente. En Chile lo amaban. En Europa también lo llegaron a amar en muchos lugares, ¿no? O sea, Juan Gabriel es Juan Gabriel y a partir del 23 hay museo de Juan Gabriel aquí y pues arriba Juárez. A esa gente sí le tengo envidia, dice Sophie Lofts, que vio al divo de Juárez. Ah, pues te envidio, Jesús, dice Sophie Lofts. Y gratis. Qué hola. Exacto, todavía mejor. Y gratis. Es que, por ejemplo, cuando vino a inaugurar la X, ¿no? Que es esta X que hasta ha salido ya en telenovelas y todo. Ahí también lo vieron gratis. Estaba gratis y era cuando no me animaba. ¿Por qué? Ay, porque andar ahí este batallando, yo estoy muy chaparrito como para dar un lugar gratuito, yo no alcanzo a ver nada, te lo juro. Estoy muy chapis. Y luego en un estadio que inauguró, que es al estadio que viene Luis Miguel, ese estadio a donde viene Luis Miguel lo inauguró Juan Gabriel, ¿no? Pues es que todo inauguró Juan Gabriel la X, el estadio. Y justo el estadio está a un lado del eje vial Juan Gabriel. Es que Juárez es Juan Gabriel, punto, ya no hay más, ¿no? ¿Cuántas estatuas tiene aquí? ¿Como dos, tres? Dos. Luego el Noa Noa. El Noa Noa, la playa. Que sigue ahí en la avenida Juárez. Hay un mural en la avenida Juárez espectacular, ¿no? Ah, sí. Están las casas. Ahora están estos pasajes. En la escuela de música. La Semyace. Semyace. Que a mí me tocó, por ejemplo, cuando Semyace estaba abierto, me tocó ir a varias, este, ¿cómo se llama? A Kermés. Ajá. De conductor. Sí. Me tocó y creo que alguna hasta cantar. Este, es que aquí realmente Juan Gabriel tenía demasiados brazos. Solo faltó el estadio Juan Gabriel. Teníamos un palenque que se llamaba. El políforo Juan Gabriel. El políforo Juan Gabriel, pero lo tumbaron. Es que justo en el 2000, si no me equivoco, inauguran el políforo Juan Gabriel y ahí ponen una estatua y ahí también fue un todo un recorrido. Fue una fiesta impresionante que muchos la recordarán porque hasta se televisó. Haz de cuenta que Juan Gabriel fue por toda la avenida 16 de septiembre recorriéndola. Claro. En un carro alegórico. Y luego de ahí pasó a la avenida Juárez a poner sus manitas. Y luego de ahí se fue al políforo. Se fue al políforo a cortar el listón del políforo Juan Gabriel. No, no, no. Ese día fue yo siento que el día que Juárez le rindió mayor tributo porque eran muchas cosas a la vez en vida que le hicieron a Juan Gabriel. Yo creo que el día que se sintió más amado, la noche que se sintió más amado fue cuando lo rescataron de la cárcel. Claro, porque lo detienen en su casa, digo en su casa en Juárez, en el aeropuerto lo detienen y claro que la ciudad se movilizó y todo mundo empezó a que Juan Gabriel, la cárcel aquí. No, 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 no. Sáquenlo. Y lo sacaron, y lo sacaron. Y lo sacaron y fue a dar su concierto. A las cuatro de la mañana llegó, cuatro, cinco de la mañana, pero pues bien amado y bien empapachado. No, pues prepárense porque si nos acreditan para lo de Juan Gabrielísimo, les vamos a venir a contar toda la chisma, toda la chisma. Como era por dentro de la casa. Todo. Como por dentro. Están las cenizas ahí, ¿no? Sí. Ahí pues también. Hay que llevarnos la lupa, Jesús, para ver cada rincón. cada cosa que hay ahí, hay un guarache que dejó Juan Gabriel, ay mira esto, si no todo, pues yo supongo que por ejemplo dirán ah mira aquí escribió, no sé me falta amor, como se llaman las canciones, yo me metí ya a la aplicación del museo la aplicación ya tiene un museo y va a haber unas partes donde va a haber música obviamente, o sea vas a pasar por aquí y de repente va a sonar este, hasta que te conocí querida, querida costumbres, amor eterno todo lo emblemático, o sea va a ser como una experiencia musical pero también al momento de ver sus pertenencias porque pues las cosas que vamos a ver son las cosas que él compró, que ahí estaba el cuadro de María Félix, el que le hizo Diego Rivera, pero ya no que ya ni se supo, verdad, porque andaba en Nueva York, en Las Vegas ajá, y luego se decía que el ex gobernador César Duarte se lo había comprado había tantos rumores, no muchos rumores, porque hay esa anécdota de cuando Juan, María Félix un día levanta el teléfono y le dice, hola, soy Juan Gabriel, no, y quiero comprarte tu cuadro o algo así, no sí, hay una anécdota de eso ah, mira, dice Felipín Rubio, tuve la oportunidad de ver a Juan Gabriel dos veces, hubiera querido ver a Rocío Durcal, también saludos Alex y Jesús pues así de los grandes, de los grandes nada más a Juan Gabriel me tocó ver ah, ok, Juan nunca, no, nunca vi a Vicente, nunca vi a Vicente yo sí lo vi sí, sí ni a Joan, ni a Vicente, ni a José a Vicente lo vi en el show y luego fui a su rancho y ya les he contado la anécdota de que no me peló que le hablé y no me peló no, pues entonces está en mi top de los que sí vi a Juanga el más grande sí, sí, por supuesto entonces, bueno, pues ya les iremos platicando va, porque otros años la verdad es que siento que no ha estado tan espectacular como este porque otro año estuvo Pablo Montero otro año estuvo Aida Cuevas que bueno, sí es muy grande pero ahora viene Edith Márquez y que preparó un show especial para Juan para homenaje a Juan Gabriel o sea, no viene a dar su concierto habitual viene a cantar viene a rendirle pleitesía al divo de Juárez exactamente a cantar sus canciones que sí, querida que sí, tú me dejaste que sí, yo no nací para amar que sí, tú las traes te sigo amando te sigo amando también como de que no la diferencia la diferencia caray esa no me la sé, fíjate ¿cuál? no te sabes, caray caray a ver qué llamamos nos llamábamos casados claro, no sabía que se llamaba así ajá dice María José hola, buenas tardes ¿recuerdan cuando le robaron los instrumentos a Juanga en Venezuela y compuso una canción? devuélveme el piano y la batería no, no me acuerdo no recuerdo la anécdota pero está padre que de hecho también tiene una canción que se llama María José ¿no? sí, María José sí María José tú te sabes todas las canciones de Juan Gabriel tú escribiste un musical de Juan Gabriel pero son inmensas y aparte bueno hay una que se llama se la recomiendo mucho que se llama El amor para mí una de las canciones más desconocidas de Juan Gabriel pero más maravillosas es una de las canciones que más me gusta si la pueden escuchar escúchale que de hecho esa canción ya ves que Juan Gabriel muere justo cuando estaba en el proceso de grabar más discos de dúos ¿no? él grababa mucho material y entonces según dicen él ya había puesto su voz para una nueva una nueva versión de El Amor esta canción que les digo que es maravillosa entonces la va a cantar cuando venga y entonces decían que la que lo iba a cantar con él era Edith Márquez a Edith ya le habían hablado y ella había dicho que sí para grabar El Amor a ver si cuenta la anécdota ajá estaría padre porque no lo lograron hacer pero yo digo que Edith un día en uno de sus discos tendría que hacerlo ¿no? mira dice María Los Ángeles Fritz hola María María José se la escribió a la hija de Lucha Villa correcto no, no, no es que tenía muchos nombres y dicen que Karina se la escribió a la hija de Raúl Velasco Karina oye imagínate decir a mí me compuso Juan Gabriel en la canción la meche ah la meche la meche que ahí va a andar en el mitote seguro ahí va a andar en el mitote claro si me toca la meche la van a invitar por supuesto la voy a entrevistar para el canal oye la meche es un claro sí, sí, sí la meche es un referente importantísimo de la vida de Juan Gabriel de su juventud y aquí podríamos durar 20 horas hablándoles de Juan Gabriel porque todo lo que todo lo que es Juárez de alguna manera está marcado por él ¿no? de una u otra manera hay historias hay anécdotas y estamos hablando del más grande cantautor punto si quieres también dice esa me encanta esa la en los duos la cantaba esta Natalia Jiménez ¿te acuerdas? sí la revivieron con Natalia en los duos y muy padre la versión muy padre sí, muy padre yo te recuerdo abrázame muy fuerte si quieres nos dice Susy ajá te sigo amando yo te recuerdo abrázame muy fuerte ay no pues es que no no vamos a parar no la del la del Noah Noah ajá ese está muy padre claro claro este es un lugar de ambiente donde todo es diferente fíjate lo que decía en los años 70's un lugar de ambiente que que atrevido era ¿no? para esa época bueno la gente yo creo que hasta se persinaba déjame vivir con esta Rocio Durcal ¿no? todas las que le hizo a Rocio Durcal fue un placer conocerte no deja tú las de La Durcal las de Lucha Villa ay no discutamos no discutamos yo no no sé qué yo no te quiero ay Jesús ¿por qué estás diciendo así nada más palabras al viento a ver qué pega que no me acuerdo de las canciones pero sí tengo el disco ahí en mi playlist te digo pues si te sabías todas pero por el nombre no mi Alex por el nombre por la letra a ver empiezas a las atallariar y ya las canto ok ok a ver usaba mucho la de Muriento 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 no espérate la de Leonela la de la novela Muriendo de Amor Muriendo de Amor que luego también la subieron en lo de los dúos ¿no? ajá con otra nueva versión ¿y qué tal? no tiene nada 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 que no esa es Déjame Vivir Lágrimas y Lluvia ah esa es esa se la dio Estelita Núñez ¿no? había una cantante también de acá que mucha gente luego confundía porque tenía una voz muy bonita que era Natalia Baeza la de Busca un Amor ¿te acuerdas? claro está aquí en YouTube ese video lo grabaron aquí en el Riviereño a la orilla de la frontera a mí me gusta más estar en la frontera el video es que es bien interesante ver cómo era Juárez hace muchos años sí entonces pues los videos de Juan Gabriel que grabó aquí son está padre porque los grababa en el puente en el Riviereño que es la línea o sea que divide México-Estados Unidos claro y entonces te das cuenta y la de Ciudad Juárez pues es que yo creo que nadie le ha cantado tanto a Juan Gabriel como digo a Ciudad Juárez como Juan Gabriel claro que por eso le mando un abrazo un abrazo a la maestra Alejandra Vargas que es la que nos está dando las facilidades para acercarnos a esta cobertura para ustedes ¿no? la maestra siempre estuvo siempre al lado ahí de hecho en la mañana que en la mañana que hablé con ella vi su foto y su foto es con Juan Gabriel en WhatsApp porque ella este estuvo muchos años en el Semyase no yo si tuviera una foto con Juanga la mando a amplificar y le hago un cuadro es que imagínate las anécdotas que ella puede contar a ver si le digo a ver si la próxima semana puedo venir a contarnos algunas anécdotas ándale porque ella fue directora del Semyase claro imagínate lo que no lo que no nos puede decir de Juan Gabriel la maestra sí 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 viva mi Juanga dice por aquí Jedi lástima que ya partió pues sí pero mira obviamente esto está padrísimo que esta ciudad no lo olvide porque yo siento que hay muchos grandes famosos que no tienen una semana de ellos en Guadalajara no hay una semana de Vicente Fernández no pero fíjate que aquí en Chihuahua como que recordamos mucho hay una semana de Pancho Villa en Marral sí el cómo se llama las jornadas villistas las jornadas villistas correcto que son espectaculares son increíbles las cabalgatas y no de verdad no es por presumirles pero Chihuahua está muy cayó luego Lucha Villa tiene su estatua en Camargo ciudad natal Camargo Camargo está padrísimo ahí al llegar a la ciudad está sí yo no lo he visto bueno vámonos con Frida Sofía que según lo que decían había venido a México para denunciar a Enrique Guzmán para ratificar esa denuncia en contra de su abuelo por estos tocamientos indebidos que le hizo cuando ella por supuesto no podía defenderse y fue según su propia voz y propio testimonio pues fue una víctima pero pues ahora en ventaneando surge la versión de que no que Frida Sofía vino a México a denunciar a su mamá Alejandra Guzmán se desconocen los detalles bajo qué argumento no ahora aquí hay una cosa lo que sucede es que acuérdate que todo lo que ha narrado Frida todo lo que le llegó a pasar todas las vejaciones que le llegaron a hacer desde su abuelo desde los amantes de su mamá no todo evidentemente sucedió en la edad en la que la responsabilidad era de Alejandra Guzmán ya y entonces al ella ser la responsable y ser la tutora de la vida de esta menor evidentemente tendría que haberla estado protegiendo cosa que según Frida no sucedió yo creo que se podría hacer el argumento creo que por ahí la va podría ser ese exacto porque ahí sí ella puede ir a decir sabes que cuando estaba después de tal concierto mi mamá no me cuidó y entonces el que era su amante en turno me hizo esto y entonces mi abuelo como mi mamá no me cuidaba pero está súper asesorada para darse para atreverse a dar un paso así yo creo que sí creo que ha de tener muy bueno como que hay amanecí con ganas de demandar a Alejandra Guzmán porque viene de otro país viene desde los Estados Unidos a poner la denuncia o sea realmente viene muy preparada y esa era la intención de volver a México pues parece que a Alejandra Guzmán le viene la peor lucha de su vida la peor pelea de su vida la peor demanda porque bueno como a la mayoría de los artistas se les ha demandado algún músico algún ex manager algún ex asistente pero aquí te está demandando tu hija eso sería histórico eso sería histórico o sea nunca en este país yo creo se ha visto por lo menos públicamente correcto que un famoso famosa demanda su madre famosa también pero con argumentos porque si revisas pues los argumentos son válidos al final de cuentas a esta chica que hoy está diagnosticada con borderline y con todas estas cuestiones de salud mental pues todas son derivadas de o sea parte de lo que le ha sucedido en su salud mental tiene que ver con lo que le sucedió cuando cuando era chica entonces tienen cosas bien fuertes para Alejandra Guzmán por lo visto ajá así el escándalo y bueno a ver qué dice nuestra audiencia a ver dice Jesús ya te llegó el agua no fíjate Abraham todavía no me llega el agua tengo ya cinco días sin agua y estoy muy 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 cansado si si está como se puede estar claro porque aparte supongo que pues no duermes tan correctamente porque el aire es de agua el aire tiene agua etcétera entonces es un tema si Alejandra Guzmán dice por aquí que Alejandra Guzmán se ha de estar arrepintiendo de haber parido tremenda loca dice Lupita González yo creo que no a ver un poquito de empatía es una chica a la que le han pasado cosas muy fuertes ajá Dios cuide a Frida dice Linda Lozano si no 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 seas así o sea el hecho de que Alejandra sea más famosa que ella y por lo tanto más querida no le exime de una responsabilidad o sea recuerde que no por ser famoso o por o ser una gran cantante y una gran artista como lo es porque Alejandra lo es eso no tiene nada que ver con las decisiones que puede tomar personalmente sí 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 no 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 vamos a revictimizar a Frida en este espacio jamás llama una pipa produce dice Chío y dónde dónde echó el agua a dónde la he hecho es que no tiene cómo se llama de estos tinacos no tiene no sé si hay ya no creo no no hay no hay en los departamentos donde estás no no hay no ajá oye yo llego Pati Chapoy a defender a la Guzmán dice Abraham Ramírez son muy amigas son muy amigas y son de esos este cómo se dice de esos tratos no no firmados pero sí estipulados sí de aquí para allá y de para allá de beneficio mutuo directo cuando cuando ella de entrevistas la primera en la fila es Pati no cisterna claro cisterna y en algunos lados le llaman al ejibe ese que va abajo en Guadalajara son muy comunes abajo en el claro sótano o así a un lado de la casa sí 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 por cierto abrazos a Guadalajara que amamos tanto pronto vamos a tener visita de allá lo cual nos tiene muy emocionados ahora en estos días del de Juanga exactamente que nos decía también quien mandó el demasiado dice ven a mi soledad y perdóname olvídalo son mis favoritas ahí tienes razón perdóname olvídalo es una rola impresionante y no tan tan cantada luego es que hay unas tan cantadas de Juan Gabriel que dices ay bueno eso ya me la sé hasta con los ojos cerrados es que cuando dicen ay va a sacar un disco de Juan Gabriel que últimamente no han sacado porque pues la familia no lo permiten pero antes va a sacar un disco de Juan Gabriel sí pero con las mismas que todos han cantado que si querida que si el noa noa que si la de abrázame muy fuerte entonces pues canten nuevas no es que hay si hay canciones de Juan Gabriel como esta de perdóname olvídalo no está tan cacareada es muy buena no a mí me gustó mucho cuando reinventó porque esa yo no la conocía la de la que cantó con Natalia Lafurcade yo no vivo por vivir es buenísima ya no vivo por vivir y la que cantó con este Carlos Rivera que ya no me acuerdo cuál pero cantó una que no es tan famosa y con Juanes también cantó una muy buena con Juanes cantó querida no ah pues sí con querida sí sí y con Espinosa con Espinosa cuál cantó con Espinosa no me acuerdo pero te acuerdas que grabó un audio donde le decía tu hombre tan guapo tu hombre macho tu hombre no sé y la que más y la que más le pegó de esos duetos que hizo ya al final de su vida definitivamente la que hizo con Julián y con J Balvin la frontera la frontera buenísima buenísima sí 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 bueno ahora vamos con Irina Baeba y es que pues ella sigue terca y ella seguirá siendo aventurera y la que soporte y dirán ustedes pero cómo el éxito si aventurera se acaba este fin de semana pues sí en temporada de la Ciudad de México pero la pareja la novia de Juan Osorio acaba de decir Eva Daniela acaba de comentar que van a hacer gira en México y en Estados Unidos sí que porque acá la estamos pidiendo y la estamos exigiendo y entonces van a venir a pues a presentarse sí nunca nadie dijo pero sí nunca nadie la pidió pero sí bueno vamos a ver capaz que sorpresa capaz que sorpresa tú crees chiquis tú crees bueno bueno van a visitar la Unión Americana ¿y dónde van a estar ahí? no han dicho los lugares ¿no? ajá pero por ejemplo fíjate ahorita en Estados Unidos a las que les va a empezar a ir muy bien porque ya vendieron muchos boletos en la par de venta son las Leonas pero no comparas ver a la Queen ver a Angeli Caragón ¿no? ver a estas actrices a ver a Irina sí pero bueno ella vuelve vuelve a la carga y será aventurera durante la gira ahí vamos a ver este si la terquedad rinde frutos sí o la terquedad hunde capaz que vuelve triunfal a la Ciudad de México ya en Bellas Artes no sé por ahí ay ahora sí estás muy manchado es que me acordé de San Gabriel es que ahorita nos estaban diciendo había una persona una señora que nos dijo yo lo vi en Palenque en Bellas Artes en Macaia y ahí vuélvemelo a poner ay Dios qué maravilla porque eso estuvo padrísimo ay en Bellas Artes me acuerdo que ahí cantó coberió él la canción que le había dado a Isabel Pantoja con Isabel Pantoja la de Así Fue no ese también es un clásico es un clásico es que cuál no es clásico dime es que está cañón cuántos clásicos tendrá sí está muy cañón yo yo calculo más de 100 porque por ejemplo digo no es por comparar pero Joan Sebastián cuántos clásicos tiene unos 20 por ahí el que sí José Alfredo Jiménez y no creo que llegue a 100 como Juan Gabriel no a Juan Gabriel rebása los 100 fácil sí fácil sí porque revisa a Rocio Durcan le hizo 3 4 discos y de cada disco y casi todos eran éxitos entonces son 30 éxitos de ahí luego le hizo disco a Lucha Villa le hizo a Rocio Durcan a Isabel Pantoja ay inocente pobre amiga a Lupita D'Alessio la farsante a Lupita D'Alessio claro la que canta Daniela Romo de Isabel Pantoja de mi enamorate también ay no ay la alma en pena de la tía Lucía también es un alma en pena que va arrastrando y las que le hizo a Angélica María por ahí en los 70 antes de Rocio Durcan ajá otra vez Juan Gabriel otra vez Juan Gabriel milicia sí otra vez resulta no tengo dinero bueno con Cumbia Kings bueno ya eso ya es más de acá no pero cuando la cantó él oye que me están contando que a la pobre Adriana Fonseca voy a recordarle que también fue de las peores aventureras así de que no o sea se trata de fregarse a todas las ahora si nos vamos a revisar en realidad era un una obra tan mediática que la mayoría tuvieron problemas yo me acuerdo a Ninel Condo también decían que no bailaba y Nurka era su grande tractora acuérdate que Nurka decía no bailas pero es que Nurka contó ajá y luego a Pati Navidad Pati Navidad traía broncas hasta el interior de la producción peleándose con Carmelita ajá entonces prácticamente las únicas que no recibieron críticas en su momento pues fueron Nurka Edith y Staitati porque yo me acuerdo que con Maribel decían que ya estaba muy mayor y bueno las que duraron un mes como Yatana y como Adriana Fonseca y creo que hubo otra y que también Manigliani Manigliani también la que de la que nunca se dijo nada así fue de Laura Laura Lorena Rojas sí en paz descanse ajá que decían que bien y Sabine también más o menos bien no sabine pero la mayoría tenía muchas críticas es decir lo que vivió Irina lo vivieron otras pero dicen la mayoría tuvieron muchas críticas e Irina no se compara no lo que pasa es que no había redes pues por eso o sea bendita vida para ellas sin redes o sea Pati Navidad esta Carmelita no la bajaba de hipocondriaca decía es una hipocondriaca tengo que tener una ambulancia y la criticaba horrible ¿no? que porque se cansaba mucho con los penachos ¿quién? Pati ¿Navidad? sí que no se vayas a poner Chucky como con Anabel oh la hizo no 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 me gustó mucho cómo se defendió digo Anabel está en su derecho de sacar la verdad histórica pero no la dejaba ni hablar pero Pati pues es que Pati es brava y pues estaba defendiendo ¿no? sí sí faltó sacar si se vio ahí la entrevista se la llevó a mi Pati Navidad de plano dice que Adriana Fonseca que aunque pasen los años nunca han dejado de recordárselo a la pobre y que ese personaje realmente pues es muy complejo de hacer pues sí es que tienes que bailar cantar súbele con el penacho bájale con el penacho soporta Carmelita ¿no? de Susana ¿qué se decía? dice Edwin pues Niurka Niurka se encargó acuérdense a ver que cuando anuncian a mi hermosa Susana González le anuncian que va a alternar con Niurka y entonces hacen una presentación en un camión en la Ciudad de México en el Turibus y ahí Niurka le empieza a tirar a Susana y ya estaban las dos en la obra y entonces Juan Osorio se enojó supongo que con Niurka porque le estaba saboteando la obra y corrió a Niurka y la corrió le dijo fuchi caca de aquí pues para su friega porque de ahí en adelante no se quitaron a Niurka de encima hasta el día de hoy hasta el día de hoy que criticaba mucho a Susana pero te tengo noticias nosotros vimos a Susana González y estaba espectacular bailaba bien este no no cantaba recitaba recitaba bonito este era como un poema ¿no? el que decía algo así pero además como actriz pues tres años luce a Niurka ni modo sí claro no hay nada pero o sea Niurka puede presumir de muchas cosas pero no es la mejor actriz de este país no 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 que porque nunca me leen dice Araceli Araceli muchas gracias por escribir te mando un besito oye volviendo a Adriana Adriana Fonseca Adriana Fonseca dice que la ventaja es que después de ese papel a la mayoría les empiezan a dar personajes más interesantes de las novelas que fue su caso y como que de alguna manera aventurera lo que les daba era estatus pero que papeles vinieron para Adriana Fonseca no sé de que está hablando no te tengo esa información yo no no ahí si no porque a ver si nos vamos a Wikipedia en que año estuvo no 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 le mortifiquemos la vida a la pobre es compa es compa si cae bien cae bien es muy educada y hasta nos ha mandado saludos es compa es linda es linda no 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 mira